hola mis amores vamos a arreglar la cama por aquí tengo tres huevos de sábana blanca para que no piensen que la misma que tenía antes 1 2 y 3 y lo que voy a poner es esta esta me la regaló mi hijo vamos a poner esta por aquí y le voy a dejar este aquí abajo como poner esta acá hoy estamos a 31 de diciembre ya casi casi va a ser la hora de tirar el cañonazo esta es una sábana blanca estampada y me gusta que el año entre como con cosa nueva si se puede me gusta el estampado de esta sábana ahí bien bonito mire este estampado no sé si lo pueden apreciar pero es bien bonito este juego de sábana me lo regaló mi hijo no hay nada del otro mundo es para esta cama hay que entrarla por aquí dentro yo me voy a apostar en ella es como para empezar el año diferente este videito va a ser cortito para que vean como me gusta a mí recibir el año seguimos por acá altercándola un poquito yo no la voy a planchar la sábana no señor no me he quitado todavía el maquillaje el supuesto maquillaje déjame bajar esto acá y no voy a hacer nada diferente como muchas cosas diferentes no voy a hacer seguimos por acá es un poquito incómodo porque el cuarto como que ya me está quedando pequeño con este modo de cuarto la habitación mejor dicho ok a esta la voy a poner así la voy a dejar porque yo me he puesto ahí así les voy a enseñar nada más como yo me he puesto en la cama que yo soy simple simple mi gente yo no embromo mucho así que sigan mirando el video que aquí está Elida perdida esta es una de las almohadas vamos a ponerla aquí me salió bien grandota miren pero así se va así se va vamos ahora a poner la otra almohada que queda es esta y vamos a buscar la bolsa que lleva ahora así que ni siquiera sé donde puse el controlcito seguimos por aquí mi gente le va a quedar grande miren la almohada esta es la otra no la he entrado en la en la bolsa que lleva pero ya mismo es nada más para que vean como se va a ajustar Elida o la indomable ok seguimos mi gente aquí tengo la otra almohada ponerla acá y vamos a ponerla aquí tiene un zipper es más grandota que el pillow pero vamos a ponerlo me gusta ya como cuando el año viene empezarlo con blanco o no sé por qué pero me gusta como con blanco y como ya casi va a ser el año tengo que darme prisa es tan grande es tan grande mi gente vamos a ver si la arreglo un poquito es tan bien grandota acuérdense que yo no soy nada de decoración cosas así a mí nada más me gusta lo que me gusta lo pongo le enseño más o menos cómo me gustan las cosas a mí vamos a poner esta acá de una vez vamos no se quiere acotejar esto vamos acotejense ahí es que le quedan bien grandes y yo no sabía son nuevecitas de paquete ok vamos a poner la otra aquí vamos a tratar de ok yo creo que va quedando va quedando la otra aquí así vamos a ver no es como una decoración exactamente es para que más o menos ustedes vean como a mí me gusta que esté el año ponele así ahí ponele acá está ahí ok y voy a poner este acá voy a ponerle este aquí así que así voy a recibir el año a mí me gusta recibir el año si se puede entrenando y eso todo mi gente así voy a esperar el año así ya voy a estrenar el año y así quedó la cama hecha y vamos a enseñarle un poquito para allá así y así es que vamos a esperar el año bendiciones esto un poquito más de élida bye bye feliz año nuevo muah no 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 no